El día de hoy te presento el caso Casey, parte 6, después de casi medio año de no haberlo tocado en el canal. Retomemos desde donde nos quedamos en el mes de septiembre pasado, ¿te parece? Entre el 4 y el 20 de septiembre del 2023, Casey subió en dos partes el metraje de un suceso increíble que logró grabar y por supuesto lo subió a TikTok. Estaba de un cazador y ahora escuchando algo sobre el cazador y ahora escuchando algo en el campo de un campo de aquí. I've got to go get it. Could be a multitude of things, but I did hear it run off and it was fairly heavy, whatever it was. And that dog is out in the middle of it. I think you can probably hear it. But I'm going to start tracking back here. Try to catch the damn dog. Yeah, I can still hear him. I can hear him. Oh, that didn't sound good. I'm about where I heard the dog at last. I haven't heard him in probably 10 minutes now. Something keeps coming towards me. There, I got him. There's a little speck of blood there. There's a little speck of blood. En un claro en el bosque. Por lo cual podría decir, me atrevo a decir que este metraje que Casey subió el 26 de septiembre del año pasado es el mejor vistazo que tenemos hasta ahora de estas criaturas que acosan a Casey en los bosques de Michigan. I'm going to keep digging here and then En el siguiente metraje que presenta Casey regresa al sitio en donde se encuentra la roca de las ofrendas de noche y lo subió el 17 de octubre del 2023 y logró captar lo siguiente. I just turned around. I'm near the rock and I thought I heard something coming up behind me. Let's take a peek. Should I walk towards it? I've been digging on it for a while now and keeping my eye out. Oh. Oh. Oh.